Ah, yeah, 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 ella baila sola, pero cuando me ve se descontrola, se me pega la cintura, mientras ella se toca toa, se pone bien fresca, quiere que la sobe toa, que la besa por el cuello, que se ya la vuelve loca y se suelta, cuando da tallones se aceleran, resalta sus piquetes, pa' que todo el mundo una guayna bicha, no se enamore y menos se capricha, y siempre la prefiero porque es la mejor que chis, y se ríe conmigo cuando la persigo, me dice lo oído, que quiere castigo, que quiere conmigo, que sea su amigo, que yo no lo obligue, que no sea testigo, sus amigas dicen que es una ladrona, una cabrona, por eso baila sola, ella sabe que todo el mundo la envidia, por eso siempre sola, en la que ella confía, y a mí me encanta su combi completa, que chocha, culo, teta, y tú la ves en una esquina, está bailando sola, está viviendo reggaetón que sola descontrola, con unos movimientos así que impresionan, y una cintura que enamora una demoledora, oye puñeta bailando sola, está pidiendo reggaetón que sola descontrola, con unos movimientos así que impresionan, y una cintura que enamora una demoledora, oye puñeta bailando sola, ya ya.